Este proyecto tiene como su norte la plena participación de la mujer, no solo como beneficiaria, pero también como agente de distinción y de cambio. Mi mensaje para las participantes de este foro es simple. La inclusión de las mujeres en las acciones de cambio climático y seguridad hídrica no es una opción. La inclusión es la clave del éxito. Hay varios programas, uno de ellos es Agua es Vida. Se lleva a las 5 de la mañana desde la provincia de Trujillo cisternas de agua. Y si nosotros analizamos las colas inmensas, vamos a ver mujeres esperando cargar el agua para llevarlas a su hogar, para preparar alimentos, para lavar ropa. Asimismo, compartimos el compromiso de Perú para cerrar las brechas de género y reconocer el rol que corresponde a las mujeres en la gestión de los recursos hídricos. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la protección y la recuperación de la infraestructura natural y a la vez con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.